Un adiós sin razones, unos años sin valor No escribo poesía, no basura para tías, no vendo mis melodías A quien me ofrezca un contrato con dinero, con estudio y un productor enchufado Que no me quiere escuchar, pero por algo le pago No, no soy así ni quiero serlo, no soy un juguete roto que vende sus cuadernos No hablo ni de droga ni de cuernos, ni pidas más que eso, no como esos paletos Fundo con la métrica cualquiera de los tiros, pero no hago el capullo claro y eso sale caro Nunca seré un enchufado, lo he dicho muchas veces, críos que rapean solo pa' decir sandeces Regalé a MC este de esa especie a quien le pese Yo sí que estuve presente cuando tus raperos jefes no tenían ni papipas y pipas ahora son Que aquí nos conocemos muchos, no nos engañemos Y a mí la trece trupe me merece más que dos Pa' mí tu puta banda se llama Crew The Toys Aquí nadie llegará nada bien clarito soy Y cierren ya la boca que tienen lleno el buzón Me la pela España y me la pela Pucela No eres un vieja escuela por ser un tío mayor No eres un novato solo por tener un disco Y si llevas más de dos no eres un trabajador No eres más que nada de lo que tú crees que eres Y si dices mucha mierda será que eres el mejor Sé que no te gusta el tema porque hay que pensar A mucho raperito eso se le da muy mal Tienen el cuaderno lleno y la cabeza hueca La agenda vacía pero la cartera está llena A mí que me tiren piedras sobre mi tejado Que yo para casa barro tema alto y claro